Costa Rica de fiesta es el nombre de la exposición de documentos originales relacionados con la independencia que ofrece la Biblioteca Nacional en conmemoración del 198 aniversario de nuestra independencia con documentos históricos se muestra cómo se celebró el 15 de septiembre de 1841 a 1982 la tradición de la antorcha el cantar del himno nacional y la creación de los desfiles de faroles la Biblioteca Nacional los invita a celebrar el 198 aniversario de la independencia de Costa Rica con la exposición Costa Rica de fiesta con documentos históricos originales donde cuenta cómo ha celebrado Costa Rica las independencias en estos años anteriores está abierta de lunes a viernes de la mañana a seis de la tarde y los invitamos a todos el libro del escritor estadounidense Cormac McCarthy en la carretera está llamado a ser uno de los las grandes obras de la literatura universal la novela narra una historia post apocalíptica sobre un viaje emprendido por un padre y su hijo esta es nuestra recomendación literaria de hoy viernes en el año 2006 Cormac McCarthy el escritor norteamericano contemporáneo uno de los más reconocidos publicó su novela su exitosa novela en la carretera en ella narra el recorrido que hacen hasta la costa oeste de los eeuu un padre y su niño su hijo de unos 7 8 años en un mundo apocalíptico destruido por las llamas es una novela contada mediante unos diálogos magistrales también ha sido llevada al cine en la carretera de cormac McCarthy es nuestra recomendación para esta semana aladino llega al melico salazar el genio tiene para vos preventa exclusiva no te puedes perder esta aventura de la mano del ballet nacional de costa rica aladino septiembre en el melico salazar las aventuras de un joven pobre de una ciudad de medio oriente llamado aladino fue reclutado por un brujo malvado que se hizo pasar por el hermano de su fallecido padre para que le ayudara a recuperar una lámpara en una cueva mágica luego el brujo malvado intentó traicionarlo sin embargo aladino se quedó con la lámpara se hizo rico y se casó con la princesa esta historia la presentará la compañía ballet nacional costa rica del 13 al 15 de septiembre en el teatro melico salazar las entradas las pueden conseguir en www.boleteria.cr y pueden conseguirlas también en los puntos de semimás o los mismos días en el teatro dos horas antes de cada espectáculo se están viendo las entradas los perros andan alrededor de los 13 mil hasta los 30 mil colores hay diferentes ubicaciones pueden ir también a nuestras redes sociales la red nacional de costa rica espectáculo también la que es la productora a la entrada del museo de jade usted podrá observar hermosas y estilizadas figuras de mujeres en las que sobresale el dorado y el negro la creación es obra de un ser superior que le permitió al artista transformar la materia componerla y descomponer la para lograr una obra que hable por sí misma y para que transmita un mensaje que con la voz no se expresa su obra son esculturas en bronce trata sobre el tema de la mujer así que ojalá puedan visitarnos vamos a estar acá con nosotros hasta el 5 de octubre costa rica es mi patria querida pereja pereja el bello de aromas y flores cuyo suelo de verdes colores tenso ramos de flores perdió a la sombra nací de tu palma tu sabana corrí siendo niño y por eso mi tierno cariño como siempre nuestro agradecimiento a usted por habernos acompañado una vez más en esta sucesión de cultura vidarte que la pasen bien imagina estar en la playa descansando con su familia disfrutando el sol la frisa y solicitando su crédito de vivienda el bcr le ofrece condiciones especiales desde cualquier lugar complete el formulario en línea y solicite su crédito ya